Voy camino de la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, IFA 2023 en Berlín y parece que BJI tiene un stand increíble y seguro que con muchas novedades Acompañadme y vamos a descubrirlas juntos Seguro que nos esperan grandes novedades allí en Berlín y una de las rumores que corren ya es que el Mini 4 está a la vuelta de la esquina ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué va a incorporar? ¿Qué mejoras puede traer respecto al Mini 3 o al Mini 3 Pro? Bueno, dejármelo en los comentarios porque puede que allí tengamos alguna novedad, alguna información y os la pueda compartir Y después de unas cuantas horas de vuelo ya estoy en Berlín, en IFA y aquí comienza la aventura A ver qué nos depara Pues ya estamos dentro, 2.000 expositores, 145 países Bueno, un poquito más que el Drone Future pero seguro que no se lo pasan tan bien Por fin he llegado al stand de DJI Lo tengo aquí de fondo y creerme que a pesar de que hay miles de stands de expositores aquí en la feria Este es el que más gente tiene de los que he estado hasta ahora Y es que además han creado hasta una pista de testeo de drones del Avatar del Inspire Lo probaremos luego De momento vamos a ver por encima todo lo que tienen Y en esta parte de aquí tenemos los gimpas para móviles Los productos más de consumo, más básicos por decirlo así Como veis hay muchísima gente y es muy difícil no sacarles o esquivarles Aquí tenemos la parte de testeo de drones Luego probaremos el Avatar y creo que también se puede probar el Inspire 3 Y aquí ya los drones de consumo que todos conocemos Vamos a ir repasándolos a ver si hay alguna novedad Tenemos aquí el Mavic 3 Pro Fijaros como gira las hélices de una forma muy suave, muy despacito Puedo meter el dedo pero si lo para continúa Y es un modo que bueno probablemente lo tienen ellos preparado con este tipo de soportes Pero que no había visto nunca y que queda realmente atractivo Pero como os decía Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic Y nada ni rastro del Mavic 3 normal Es curioso porque ese drone ha desaparecido A ver es lógico que con la nueva cámara del Mavic 3 Pro Que incorpora los dos teleobjetivos Completa y sustituye al Mavic 3 normal Pero lo curioso es que ya no lo tenga ni siquiera aquí de muestra El nuevo Air 3 Como veis los tienen encendidos Y está grabando lo que saca por cámara Dejo también FPV Este ya parece que se ha quedado un poquito fuera de lugar Ya bueno aunque tiene todavía su estética característica Pero bueno ya este drone creo que pronto tendrán que renovarlo Y el Avatar que sí que sí en FPV es el gran drone bandera de DJI Y de hecho es el drone que están testeando aquí en esta jaula Que han preparado Fijaros que bien montado con estos hilos Para que el Avatar no pueda salir No pueda pasar estas cuerdas de metal que han puesto Y no cause peligro Algo sencillo pero al mismo tiempo práctico Y esta es la fila para probar el Avatar Ya estamos viviendo en Inspire 3 Como aterriza, como pliega las patas Y como con el viento ha tirado hasta el cartel aquí Es que la verdad que es un drone muy grande Para volarlo aquí Y a pesar de que está seguro con este recinto Imaginaros que el viento que está levantando aquí Simplemente por la sustentación Ha hecho que se muevan y que se caigan hasta los carteles Y aquí vemos el Inspire El último drone de filmación aérea de DJI Y fijaros detalles Sensores omnidireccionales mejorados Que en esta ocasión nos tienen en las patas También tenemos en la parte superior Una estética mucho más ligera, mucho más fina Estamos viendo que es mucho más estilizado En este caso incorpora la Zemuse X9 También la nueva cámara Y nos permite compatibilizarlo con las Zemuse anteriores Y por otro lado pues bueno Todo tema de baterías Y sobre todo transmisión de señal Que mejora mucho porque incorporan por fin OCO 5O4 en la serie de nosispires Mientras que anteriormente teníamos Bueno, Lightbridge Y una serie de transmisión Que ya se había quedado muy obsoleta Y que nos ofrecía una calidad bastante mediocre Para un drone tan profesional Y que necesitamos esa seguridad Todo eso se mejora Y cámara de FPV Pero al mismo tiempo mejorada Para visión nocturna Mucho más luminosa Pocas más diferencias Aparte de mejorar por supuesto La calidad de imagen Mejorar la calidad de seguimiento Modos automáticos Y enfocarlo directamente Al mundo del cine profesional Pero es cierto que no tiene tantas Tantísimas diferencias Como estaríamos esperando Nos hubiese gustado Ver en el Inspire 3 Después de tantos años Esperando que renovase la gama Y por otro lado Radio control A partir de ahora se pilota una vez más Con el RC Plus El mismo que hemos visto Me está aquí enfocando la niña Con la cámara me está siguiendo El mismo radio control Que hemos visto para el M350 Para el M30 Y también en esta ocasión Para el Inspire 3 La verdad que ha sido Una auténtica pasada El probar la Cage Esta jaula de seguridad En la que poder testear drones Bueno, los pilotos O los que tenemos el Avatar Ya estamos muy acostumbrados A volarlo Pero bueno Toda la gente que quiere Probar un drone Que no lo ha tenido nunca A sus manos Que no ha visto lo que se siente Poniéndose unas gafas De vista en primera persona Pues la verdad que es Una gran oportunidad Y una grandísima idea Haberlo montado así Si queréis vosotros probar el Avatar U otros drones En el Drone Future También los vamos a tener Así que no os lo perdáis Venir al Drone Future Y habrá esa zona de testeo En la que No en una jaula En un lugar espectacular En Viña y Jalva En La Rioja En Briones Podremos volar el Avatar En campo abierto Sin necesidad de permiso Sin necesidad de complicaciones Y con un monitor Que os ayude a conocerlo Y a volar con seguridad Todo eso será en el Drone Future Bueno vamos a ver Que más cositas tiene por aquí DJI Y la serie de consumo De los Minis Mini 2 Mini 3 normal Mini 3 Pro Fijaros que pines más chulos Tiene DJI Las gafas Aunque es la versión vieja Las del DJI FPV original Las Google 2 Y por otro lado El Drone Este sería un Phantom La verdad que Los pines se les han quedado Un poquito descatalogados Pero Me lo llevo puesto Están grabando Con el DJI Running 4D Aquí la transmisión De la señal Y aquí estamos viendo Un acting En el que utilizan El Running 4D Y mientras lo están grabando Lo podemos ir viendo Aquí Bueno no lo que está grabando La imagen Sino otra cámara Que está grabando Toda Todo el acting Y ahora me toca a mí Grabar la escena Con el Running 4D El Gimbal De estabilización De cuatro ejes Que es realmente Impresionante Fijaros Todo el movimiento Cualquier movimiento Que yo haga Como estabiliza Y luego aparte Tengo aquí El joystick Para apuntar La cámara Pantalla Que es lo que estoy viendo Y al mismo tiempo Estaría retransmitiendo Todo lo que Estoy grabando Y por otro lado Fijaros aquí Ruletita para foco Para poder enfocar Según el modo Que tengamos En la cámara Que es la mochila Voy a probarla Y esta vez Si que me toca a mí Grabar la escena Y ahora vamos a probar El Running 4D Pero quitada la cabeza Tenemos el cuerpo En la mochila Para evitar peso Le hemos perdido un eje Se queda en tres ejes Pero más ligero Y más fácil de manejarlo Vamos a hacer una prueba Con la modelo Es brutal Cómo estabiliza Y sobre todo Cómo se ve Esta cámara Aquí es donde Puedo elegir Las caras De los diferentes modelos Y que vaya siguiendo Uno u otro Actualmente Tienes el foco automático Pero si apretas Este botón De aquí Mira De este Por acá Puedes usar el LiDAR Los lasers Para guiarte Para saber Donde debe estar el foco Entonces si ves El punto verde Eso sería un candidato primario Y si hay un punto azul Ese es secundario Entonces La cámara piensa Que sabe Donde quieres enfocarte Te está tratando de guiar Bueno pues hasta aquí Esta prueba Les dejo que sigan Aquí con la grabación Los chicos Actuando Pero impresionante Impresionante El sistema Y el hecho De llevarlo aquí En la mochila Mucho más ligero Y mucho más confortable Y ya veis Que la calidad Y la precisión A través del diferente Enfoque Joystick Etcétera Lo hace muy muy práctico El Ronin 4D A nivel cinematográfico Creo que ahora Es realmente De lo mejor que hay Sin dar el salto A grandes producciones Y vamos a la parte De Enterprise Que la tenemos aquí La verdad que es difícil Sacar los drones Sin gente Y eso que estoy En una hora Baja de gente Porque los alemanes Están comiendo Pero fijaros que Tenemos aquí Matrix M30T Este es el que he estado Probando en diferentes vídeos Los habéis visto Por ahí os dejo un link A algunos de los vídeos De este drone Impresionante El drone portable Más potente DDJI Muy similar Al M300 Este concretamente Es el M350 Pero fijaros Diferencia de tamaño Entre lo que sería El M30 Y el Matrix 350 Funciones parecidas A pesar de que Aquí la telecámara Las cámaras Y toda la carga de pago Es fija No la podemos cambiar Y la ventaja Que tendría El Matrix 300 O el M350T Que por cierto Lo tendremos también En Drone Future 2023 De la mano de DJI Arts Nos estarán haciendo Una demostración De este drone Así que no os lo perdáis Pues se le pueden poner Diferentes cargas de pago Cámaras térmicas LIDAR Se le puede poner Altavoces Todos los accesorios Que tiene DJI Propios Y accesorios De terceras marcas Y por otro lado La gama De los Mavic 3 Enterprise Con diferentes Utilidades Estamos viendo aquí Mavic 3 Enterprise Con la cámara Multiespectral Térmica Y diferentes Sensores Y el Mavic 3 Enterprise Básico Con Bueno Lo que sería El módulo RTK Y diferentes Funciones Como veis también Radio Control Pro Y RC Plus Que también lo hemos visto En otros vídeos Este pedazo Radio Control Que nos da Pues bueno Mayor pantalla Mayor autonomía Funciones extras Ya en parte Este tipo de detalles Para poder Bueno Proteger el radio control Sobre todo En esas situaciones Para las que está pensada De incendios De polvo Emergencias Bueno Lo hemos probado Todo en el terreno Y habéis visto Como ese radio control Es una auténtica pasada Muy voluminoso Pero apto Para este tipo de drones Vemos aquí también El módulo De altavoz De El Mavic 3 Enterprise En el que podemos grabar Un mensaje Y luego lo podemos lanzar Como si fuesen avisos De rescate De bueno Diferentes mensajes Lo vamos Grabando Y lo podemos utilizar Con el Mavic 3 Enterprise Por supuesto también Con el M30 O con el Matrix 350 Matrix 300 En cuanto a las diferencias Del Matrix 350 Con el M300 Bueno Principal La cámara de visión Nocturna Que sería hasta aquí Que antes no incorporaba Y que la vimos también En el M30 Otro de los detalles Que han incorporado Este sistema de seguridad Para que No se pueda despegar el drone Sin haber anclado Este sistema Y que evite Que las patas Los brazos Se puedan plegar Porque se nos ha olvidado Anclarlos Y bueno Causar lógicamente Un accidente Algo que podía ocurrir Con el M300 Otra de las novedades Es el Radio Control RC Plus Que por primera vez Con el nuevo Firwar se puede utilizar Con el M300 Hasta ahora Lo volábamos Solo con El RC Pro El Matrix 300 Con el M350 Ya utilizamos Ese Radio Control Y por otro lado Fijaros que Fijaros que También incorpora Una nueva antena Aquí en la parte posterior Aparte de Las antenas Que tenemos ya En las patas Posteriores Bueno Módulo RTK Todos los sistemas Radio Baliza Sensores Respiraderos Y por otro lado Las baterías Tienen mayor autonomía Duración Y bueno Son baterías Más avanzadas Que las del modelo M300 Bueno pues hasta aquí La visita Al stand de DJI La verdad es que Ha estado muy bien Probar las diferentes Tecnologías En la jaula Pero Ver toda la tecnología Todos los drones Probar sobre todo Ese running 4D Y todo lo que tiene aquí Pues que muchas veces No lo tenemos a mano Como el Inspire 3 En el drone future Habrá mucho más De todo esto De DJI Y podremos probar También un montón De drones Los últimos modelos Los Sabata Y habrá cosas Que incluso No están aquí En IFA Que me sorprenden Como el DJI Dock Para despegar El M30 De forma automática Lo traerá DJI Ars Y si no te quieres perder Nada Si quieres testear También los drones Si quieres conocer Los últimos lanzamientos Y modelos De DJI No te pierdas El drone future 2023 6, 7 y 8 De octubre En La Rioja Bueno chicos Yo sigo visitando IFA Y nos vemos En drone future Adiós 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 Adiós